Pero perdiendo mis placentos, ahora me alegro de sube abajo, me doy y la paso yo traigo Me alegro de sube, como un rojo sin araña, me alegro de sube Y la araña eres tú. Y la araña eres tú. Como las nuevas y los dos. Como los pasos, los vamos, todos. Y el famoso eres tú. Y la araña eres tú. Como las llaves y los canales. Como las llaves y sus puyales. Y el puyales tú. Como el abogado, el abogado, el abogado, el abogado, el abogado, el abogado.